Buen día a todos los que nos siguen desde el continente americano, buenas tardes a los que lo hacen desde Europa. Me presento, mi nombre es Carmen Bueno, les hablo desde Santiago de Chile, soy especialista en seguridad y salud en el trabajo de la oficina de la OIT para el Cono Sur de América Latina y estaré a cargo de la moderación de este webinar bajo el título COVID-19, cómo nos preparamos para la salida gradual y selectiva del confinamiento en el transporte público, las medidas de seguridad y salud en el trabajo, el papel del diálogo social y los acuerdos sectoriales en Europa y en el Cono Sur. Webinar que organiza conjuntamente la oficina de la OIT para el Cono Sur de América Latina, el programa eurosocial de la Unión Europea, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Argentina y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Se trata, para aquellos que ya nos han acompañado en ediciones anteriores, de la segunda edición de esta serie de webinars dedicados básicamente al intercambio de conocimientos y de experiencias de carácter sectorial entre los países de la Unión Europea y el Cono Sur, sobre todo en materia de seguridad y salud en el trabajo y diálogo social durante esta pandemia por causa de la enfermedad COVID-19. El pasado 9 de junio tuvimos la primera actividad dedicada, en aquel caso, al sector de la construcción y, bueno, en esta segunda oportunidad nos proponemos reflexionar en torno al sector del transporte público. Recordemos que el sector del transporte es primordial para la economía mundial. En particular, el transporte terrestre emplea de forma directa a más de 60 millones de trabajadores en todo el mundo, lo que constituye aproximadamente un 2% del empleo mundial. Antes de comenzar, a mí me gustaría entregar la palabra para que les den una cordial bienvenida al director de la Oficina de la OIT para el Cono Sur de América Latina, Fabio Bertranú, y también nos está acompañando la embajadora de la Delegación de la Unión Europea en Chile, Estela Gervodaki. Fabio, en primer lugar, les invitaría una primera intervención introductoria de unos cinco minutos cada uno, por favor. Bien, muy buenos días a todos y a todas. Un saludo muy especial a la señora embajadora de la Unión Europea en Chile, Estela Gervodaki, con quien tenemos una muy estrecha relación de trabajo en varias áreas que tienen que ver con el mundo del trabajo, la economía y los aspectos sociales. Y voy a ser muy breve porque Carmen hizo un reconto de cuál es el propósito de este seminario, la importancia que tiene desde la OIT poder traer a los actores del mundo del trabajo, obviamente a los gobiernos, pero también a los representantes de trabajadores a través de los sindicatos, a las cámaras empresariales, para tener este diálogo constructivo de cómo abordar la problemática y los desafíos que nos impone la pandemia ante una coyuntura y un contexto en donde nos interpela pensar respuestas en forma integrada, en forma conjunta, de las distintas dimensiones que abarca no solamente el tema del trabajo, sino la interacción social y esto nos pone en una situación, yo creo que muy novedosa y un desafío en donde tenemos que redoblar los esfuerzos de comunicación, de diálogo, de generación de conocimiento y de intercambio. Entonces el propósito principal también de este seminario, y como lo hemos compartido con los colegas y amigos de la Unión Europea, es poder reunir a esta comunidad de actores y de técnicos para poder encontrar soluciones efectivas, viables, consensuadas, que nos permitan transitar esta emergencia, transitar las medidas de mitigación que hay a la pandemia y después ir pensando una vez que tengamos los temas, el tema sanitario relativamente encauzado, controlado, e ir pensando cómo podemos hacer la recuperación. La OIT ha estado desde un inicio poniendo énfasis en la necesidad de velar por la seguridad y salud en el trabajo, las condiciones que enfrentan los trabajadores y cuáles son las condiciones también que generan las empresas para que ese trabajo y ese retorno a las actividades o esa continuidad para los trabajadores esenciales que sean seguros y saludables. Es un tema central de toda la reflexión y todo nuestro aporte que estamos haciendo, pero entendemos también que hay algunas restricciones que tienen que ver en la forma como nos organizamos en las ciudades, como organizamos el transporte, y esto no es una materia en donde nosotros como OIT tengamos un conocimiento a cabalidad, un conocimiento con profundidad. Entonces es muy importante poder tener este intercambio también con las autoridades del sector transporte, que tienen el conocimiento de cuáles son las realidades que presentan también las distintas modalidades y en las distintas ciudades, entendiendo que también tenemos realidades muy propias, intrínsecas, a los aglomerados urbanos de distintos tamaños. Así como nosotros desde el trabajo que hacemos en Seguridad en el Trabajo pensamos también los establecimientos y las características que tienen las actividades económicas en los establecimientos, en el transporte también entendemos que hay particularidades específicas y eso hace más necesario este diálogo. Entonces, sin más, yo quiero agradecerles nuevamente la posibilidad de tener este intercambio, de poder entender mejor cuáles son las realidades que estamos enfrentando en los distintos países, agradecer también a la experiencia que nos van a brindar de la Unión Europea y más particularmente de Cataluña, y solamente invitarlos esta semana que comienza la Cumbre Mundial de la OIT sobre el COVID-19 en el mundo del trabajo. Esta es la reunión mundial que va, en cierta forma, a reemplazar la Conferencia Internacional de Trabajo que se realiza todos los años. El día próximo, jueves 2 de julio, se hace el capítulo, la reunión para América Latina y el Caribe, donde también van a participar Estados Unidos y Canadá, o sea que va a ser una reunión hemisférica. Y vamos a abordar, junto con los representantes de gobiernos, trabajadores y empleadores, vamos a ver la realidad y los desafíos que tenemos a nivel regional. Y esta reunión, que es el jueves 2, empieza a las 10 de la mañana hora de Lima, 11 horas de Santiago, 12 horas de Buenos Aires y Montevideo, va a confluir la semana que viene en una reunión global y también en una cumbre de líderes, donde vamos a tener una perspectiva de los enormes desafíos que implica la pandemia para el mundo del trabajo. Ustedes han estado viendo las dramáticas, figuras y datos que están mostrando los indicadores del mundo del trabajo con pérdidas de horas trabajadas, pérdidas de impuestos y también un deterioro en las condiciones de trabajo debido a la coyuntura y el deterioro económico del impacto que está teniendo la pandemia. Entonces, los invitamos también para esa actividad y un saludo a todos y a todas, esperando que estén en condiciones saludables y seguras y que podamos intercambiar en los próximos minutos estas experiencias. Muchas gracias, Carmen. Gracias, Fabio. Embajadora Yerbudaki, por favor. Muy buenos días. ¿Se escucha? Sí, la escuchamos, perfecto. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Buenos días, Carmen. Un gran saludo a Fabio y un gran saludo a la OIT en general, porque efectivamente la Unión Europea con la Organización Mundial de Trabajo trabaja de mano a mano y ahora vemos lo importante que esta institución es. Quiero también saludar especialmente el representante del Ministerio de la Argentina, los colegas, los sindicatos que están aquí presentes en el sector privado y los otros países aquí presentes. Como muy bien lo dijo el señor Berkanú, como muy bien lo dijo Fabio, vivimos un momento muy importante para la humanidad, porque comenzó como una crisis sanitaria, se convirtió muy rápidamente en una crisis económica, una crisis social. Y si una cosa se ha comprobado con esta pandemia es que el siglo XXI va a estar marcado por desafíos que no conocen ni fronteras, ni paredes sociales, ni divergencias intelectuales y políticas y que la humanidad tiene que ponerse de mano a mano para ver cómo mejor superar, abordar y proteger. Proteger a la humanidad, proteger el planeta. En este sentido, yo quisiera expresar la fe que tiene la Unión Europea sobre el multilateralismo. No solamente porque el multilateralismo, como muchas veces piensa, puede resolver todo, pero el diálogo, el intercambio de experiencias, el intercambio de buenas prácticas, la transparencia, cómo surgen las cosas, por qué, qué se puede hacer, cómo se puede abordar, qué resultados ha dado en un espacio, qué lecciones hemos aprendido, qué funcionó y más que nada, qué no funcionó también. Son preguntas muy importantes. Entonces, como muy bien ha dicho Fabio, esperemos que pronto estaremos todos en la fase de transición, una cierta manera de hacer las cosas, pero más que nada también en una fase de transición para reconstruir, reconvertirnos y reconstruir mejor. El transporte es la clave de nuestra actividad en varias cosas, no solamente porque vivimos en un mundo globalizado, pero más que nada porque somos animales comunitarios, que queremos encontrarnos con nuestra gente. Pero, como hemos dicho, si estamos confrontados con algo nuevo, tenemos que tener las herramientas, cómo podemos abordar en esta normalidad, cómo podemos abordar el transporte, el transporte público, de una manera segura, de una manera que puede ser sostenible, no solamente los nuevos modelos de transporte sostenible, pero una manera que nos va a conducir a un nuevo rebrote. Yo he leído, Carmen, todo el material, he leído también la ficha que han hecho y he visto que han dado un muy importante énfasis a la protección de los trabajadores en el ámbito del transporte público. Yo creo que es muy importante. No hay, supongo, una sola manera de operar. Vamos a escuchar lo que dice Cataluña, que tiene un muy buen sistema prácticamente, pero lo que sí es muy importante es que cada uno toma las ideas y cada uno toma las lecciones aprendidas. Lo que no funcionó, por ejemplo. Porque aprendemos mucho con lo que no funcionó. Y yo quiero felicitar el programa Giro Social. Yo creo que Giro Social es un programa muy versátil, muy bueno. Creemos que esta metodología de intercambio de experiencias, de expertos de lecciones aprendidas y de buenas prácticas es algo que tenemos que seguir adelante en un nuevo periodo de cooperación. Y como uno dice, no queda más que subrayar la gran importancia que tiene la región para la Unión Europea. El gran trabajo que ha hecho la Unión Europea para reorientar, incluso para poner nuevos fondos durante la pandemia para América Latina. Creemos que nadie va a estar a salvo, sino todos estamos a salvo. Entonces, a pesar de que fuimos muy golpeados dentro de nuestro propio territorio, la Unión Europea ha dado casi mil millones de euros para América Latina y incluso, repito, algunos nuevos fondos. Es muy importante que trabajemos de mano a mano para salir adelante. Y programas como Giro Social que nos ponen juntos las dos regiones son valiosos. Les felicito y les deseo muchos éxitos, muchos éxitos para sus trabajos. Un gran saludo a los sindicatos y también a los empleadores. Muchas gracias. Muchas gracias, embajadora, por sus palabras. Teníamos también previsto la participación en esta primera intervención introductoria, en esta apertura de un representante del Ministerio de Trabajo de Chile o de Argentina. Ambos nos han presentado sus excusas. Si las agendas de las autoridades de gobierno ya están complicadas con la pandemia, la situación climática, sobre todo en Chile en los últimos días, ha venido a empeorar esta situación. Gracias de nuevo, director y embajadora, por sus palabras. Y vamos a pasar, entonces, sin más, a un primer panel que tenemos previsto en la agenda, dedicado a la seguridad y la salud en el transporte público en el cono sur y en Europa. Durante la pandemia ya hemos visto que, a diferencia de otros sectores productivos, donde sí se ha producido una paralización prácticamente total de las actividades, el transporte público, en cambio, ha continuado operando y continúa funcionando en la mayoría de nuestras ciudades, jugando, sobre todo, un rol muy destacado respecto a la movilidad de los trabajadores esenciales. No podemos olvidar que, a diferencia de otros sectores, en los que la presencia de terceras personas, por ejemplo, de usuarios, es reducida. No tenemos más que pensar en el sector de la construcción, sobre el que estuvimos conversando hace unos días. El sector público, en cambio, como ya nos señalaba Fabio, presenta complejidades especiales, sobre todo en la adopción de las medidas preventivas, pues en sus operaciones se produce esta convivencia de trabajadores del sector de transporte junto a los usuarios de los servicios. Y todo esto, bueno, pues en este momento en el que el epicentro de la pandemia se ha trasladado a América Latina, mientras que Europa ya se encuentra en una fase de levantamiento gradual de las restricciones y de reactivación productiva, aunque sin bajar la guardia ante el temor de rebrotes, algunos de los cuales vemos en la prensa como sí se están produciendo. Y estas distintas situaciones creemos que van a enriquecer, si cabe aún más, el debate y el intercambio de experiencias y de lecciones aprendidas. Para hablar sobre el impacto de esta situación, tanto en el sector, pero sobre todo para reflexionar sobre estos desafíos, contamos en este primer panel con la presencia de representantes de los distintos sectores, de gobierno, de empleadores y de trabajadores, de Argentina, de Chile, de Uruguay y de... No, perdón. Uruguay pasa al segundo. De Argentina, de Chile y de España, de Cataluña. Tenemos en primer lugar a José Arteaga, que es director ejecutivo de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, del Ministerio de Transporte de Argentina. A Eric Campos, presidente del Sindicato de Trabajadores del Metro de Santiago y además es vicepresidente de la CUT, de la Central Unitaria de Trabajadores de Chile. Y a Benjamín Cubillo, desde, entiendo, Barcelona, que es subdirector general de Transporte Público y Movilidad de la Generalitat de Cataluña. Yo les pediría una primera intervención, en torno a unos diez minutos, para darnos un panorama general de los avances y de los desafíos, sobre todo en materia de seguridad y salud, frente a la COVID-19 para el transporte público. Las dos preguntas orientadoras serían, bueno, como hemos dicho, a diferencia de otros sectores, en el sector público se ha continuado operando. Nos gustaría saber, por ejemplo, si se han adoptado durante este periodo en sus respectivos países algún protocolo específico o conjunto de recomendaciones para el uso del transporte público por parte de trabajadores esenciales durante esta etapa de confinamiento. ¿Qué medidas contemplan esos protocolos o recomendaciones? ¿Y cuáles han sido, sobre todo, los principales desafíos que han encontrado en su implementación? Y pensando ya en ese retorno, también nos gustaría saber cómo se están preparando para un retorno, entendemos, más masivo al transporte público por parte del conjunto de la población en general, una vez que se vayan levantando las restricciones sanitarias. ¿Y qué medidas creen que pueden conciliar ese retorno generalizado con la separación física recomendada? Así que le voy a pasar en primer lugar la palabra a José Arteaga para una primera intervención en torno a los 10 minutos. Adelante, José. Muchas gracias, Carmen. ¿Se escucha? Buenos días a todos. Gracias. Buenos días a todos. Gracias al programa Eurosocial por la invitación a este seminario de transporte público y la salida del confinamiento. Gracias, embajadora, a los responsables y autoridades de la OIT y de la Unión Europea. La Comisión Nacional de Regulación del Transporte es un organismo descentralizado del Ministerio de Transporte de la República Argentina. Me toca dirigir este organismo que es federal en la República Argentina con más de 28 delegaciones a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. y es un organismo de control que tiene entre sus atribuciones y funciones y obligaciones el control de la movilidad terrestre, esto es, el transporte público de pasajeros, transporte urbano, transporte de larga distancia, transporte automotor, ferroviarios y fundamentalmente el transporte de cargas, el transporte de logística. Veníamos asumiendo un nuevo gobierno a partir del 10 de diciembre del 2019, nuevas autoridades en la totalidad de los organismos y ministerios nacionales y jurisdicciones provinciales y locales, y bueno, el 20 de marzo, sabiendo lo que venía pasando en el mundo, rápidamente el presidente Alberto Fernández declara la emergencia, con lo cual en este escenario inédito para el mundo y obviamente para la Argentina, cambia también los roles y funciones de la mayoría de los organismos donde lo esencial y fundamental a partir de la pandemia y a partir de la emergencia es cuidar vidas. ¿Por qué planteamos esto? Porque de ser un organismo de control del transporte ferroviario, automotor y de cargas, con la responsabilidad de verificar los lugares y ámbitos técnicos en, por ejemplo, 600 estaciones de trenes a lo largo y ancho del país, o 28.000 kilómetros de vías, o 14.000 pasos a nivel, o 16.000 transporte urbano de pasajeros, o 191.000 camiones de carga, por decir el universo y los números duros de lo que debe controlar este organismo, pasamos a ser un organismo de gestión en el transporte público en medio de la pandemia. ¿Qué hicimos rápidamente? Aprendiendo y valoramos mucho este nivel de encuentro y de ámbitos para compartir experiencias. Vimos y aprendimos lo que fundamentalmente había pasado en Italia y en España, países de una misma cultura similar a la República Argentina a partir de la migración, y también, obviamente, aprendiendo mucho de experiencias de Latinoamérica. La CNRT, en nuestro organismo, tuvo la responsabilidad, a partir de las atribuciones impartidas por el ministro Meoni, que es el ministro de Transporte de la República Argentina, de dictar los protocolos sanitarios, y por cada uno de los servicios, un protocolo para el transporte público de pasajeros, un protocolo sanitario de actuación para el transporte ferroviario, y también un protocolo de actuación para el transporte de cargas. Estos tres protocolos de actuación que han sido actualizados, les cuento que llevamos más de 102 días de cuarentena en la República Argentina, han sido formalizados, trabajados, discutidos y actualizados desde tres ámbitos fundamentales de convergencia. Nosotros, como responsables del Estado, los privados, los operadores de los servicios públicos de pasajeros, automotor y las autoridades ferroviarias, como parte del Estado, la representación gremial de cada uno de los trabajadores de estos tres sectores, y también el universo de los usuarios. Fundamentalmente, lo que se trabajó y lo que se trabaja, Argentina está transitando en esta semana una etapa estratégica y clave, y no sabrán entender si por ahí nos distraemos con los teléfonos, porque en estos días comienza una nueva etapa de restricción y aislamiento restrictivo, reitero, de vuelta a la fase originaria, donde el objetivo es disminuir la circulación urbana, disminuir la presencia de vecinos y usuarios, y solamente permitir la presencia en el transporte público de los trabajadores exceptuados, en muy, muy pocas actividades de la economía. Esto no es fácil ni simple de mantener a lo largo de más de 100 días de cuarentena, por eso yo lo veo al presidente de Trenes Argentinos, Marinucci, con muchísimo trabajo que va a participar de otro panel, donde verdaderamente es encomiable la actividad que viene haciendo en una actividad y en un servicio de transporte ferroviario, donde en la zona metropolitana transporta diariamente a miles y miles de argentinos. La premisa de nuestras autoridades tiene que ver claramente con esto, con garantizar una circulación en el transporte público de pasajeros y que no sea un eventual y potencial ámbito de contagio. Este es el desafío, este fue y es el desafío de estos últimos 100 días, bienvenido sea compartir y aprender de otras latitudes y geografías que están ya transitando, gracias a Dios, otra etapa, otra experiencia, otra situación que nos permita, al menos a la Argentina, poder asimilar experiencias, aprender de las mismas. Hemos aprendido muchos de los errores, por eso también valoramos la decisión temprana de nuestras autoridades de aplicar la cuarentena, de aplicar el aislamiento social preventivo y obligatorio, y por eso de alguna manera tener los niveles desgraciadamente de fallecidos que tenemos, pero también de contagios bastante limitados en función de lo que han sido otras experiencias también de países vecinos. Bienvenido sea, para que tengan un cuadro de situación, la zona metropolitana de la Argentina, la región metropolitana de la Argentina donde explica el 97% de los contagios totales del país, transita habitualmente, normalmente, 4 millones y medio de pasajeros día. En el comienzo de la cuarentena se disminuyó a 800 mil, a lo largo de la cuarentena en el ingreso y en la apertura de otras actividades económicas llegamos a principios de junio a un universo de 1.100.000, 1.050.000 usuarios pasajeros. El desafío en este día que comienza, y fundamentalmente a partir de mañana, primero de julio, es aún limitar mucho más esta presencia de usuarios, limitarla exclusivamente a los trabajadores esenciales. Por eso la participación y la articulación es diaria con el Ministerio de Trabajo de la Argentina, con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Seguridad, teniendo mucha presencia de fiscalización, de control de quién está circulando y con qué permiso, y fundamentalmente desde este organismo de control en las medidas preventivas, las medidas sanitarias, que todas las empresas de transporte urbanos, en Argentina se les llama micros, tengan el plan de contingencia, que sepan rápidamente qué tienen que hacer ante determinado hecho potencial de contagio, la trazabilidad de los pasajeros, saber quién está en cada unidad, con nombre y apellido, en función de poder disparar el control sanitario, poder aislarlo y poder hacer un seguimiento y una trazabilidad de este posible contagiado, y mucha, mucha desinfección diaria en cada recorrido, ventilación, obviamente los elementos de protección de tapabocas o barbijos, mucha distancia social, hasta tanto, hasta tanto se descubra y comience a ser posible las medidas sanitarias y la vacuna. La única herramienta que tiene Argentina es el aislamiento y la distancia social. En esto venimos trabajando, hemos aprendido mucho de otras experiencias, sobre todo en la utilización de tecnología, seguramente Martín Marinucci, que ha tenido el desafío de aplicar tecnología en el servicio ferroviario de manera verdaderamente exitosa en cuanto a aplicaciones que le permitan a los usuarios saber y utilizar del servicio con tranquilidad, con seguridad, y sabiendo que no va a haber aglomeraciones ni gran densidad a lo que nos venía teniendo acostumbrado el servicio de transporte por una cuestión de horas pico, estamos trabajando mucho también el escalonamiento horario, esto es difundir por rubros y por zonas y por actividades horarios de ingreso y de acceso al régimen laboral que nos permita descomprimir en las horas pico la gran cantidad de usuarios pasajeros. Y de alguna manera en esta síntesis, no sé si ya me excedí del tiempo, Carmen. Está justo en los 10 minutos. En esto es lo que venimos pensando, trabajando, aprendiendo, compartiendo y sistematizando experiencias en cada una de las movilidades de usuarios y de transporte. Hoy poniendo el eje y el acento en la región metropolitana que tiene un crecimiento exponencial de contagios, por eso la decisión de volver a una fase inicial mucho más limitada y restrictiva, y pensando en el interior de la República Argentina, con otras realidades, con otro nivel de contagio, de qué manera el transporte público, con qué características y con qué protocolos preventivos podría llegar a ser habilitado en función también de la necesidad de los usuarios, de las provincias, de las comunidades y de la economía regional de cada ciudad. En eso estamos pensando conjuntamente con el Ministerio de Transporte y otros ministerios de la República Argentina. Muchas gracias y a disposición. Muchas gracias, José. Tomamos nota de estas medidas que nos compartes y particularmente del tema de la actualización permanente de los protocolos sanitarios, que nos parece que es un tema importante, sobre todo según se vaya produciendo la evolución no solo de la pandemia, sino también de los conocimientos que se tienen en torno a ella. Antes de pasarle la palabra a nuestro segundo panelista, a Eric Campos, me gustaría compartir con los 124 participantes que nos están siguiendo en este momento la posibilidad que tienen de formular preguntas directas a los panelistas vía chat. Ahí en el chat también podrán ver cómo Sofía y algunas otras personas de la organización les están compartiendo la manera para formular estas preguntas y que después para la sesión de debate me lleguen a mí y yo pueda formularla. A continuación también nos gustaría conocer la experiencia desde la visión del respectivo sector, del sector de los trabajadores de Eric Campos. Así que, Eric, tienes la palabra, por favor. Diez minutos para una primera intervención. Buenos días a todas y a todos. Por supuesto, agradecer al programa Eurosocial, saludar a Fabio, a la representante de la URT, saludar a la Comunidad Europea, a la representante del gobierno argentino, y por supuesto también a los que nos siguen en este webinar. Erick, perdóname, estamos teniendo alguna dificultad con tu presentación, con tu sonido. Vamos a probar excepcionalmente una cosa. Te voy a pedir que pares el video y que utilicemos solo el sonido, porque a veces puede que el ancho de banda... Puede ser que estaba hablando bajo. ¿Ahí sí? A ver, ahora sí, ahora parece que se ha mejorado. Perfecto, voy a hablar un poco más fuerte. Ya, dale nuevas. Perfecto, muchas gracias. Decía que primero voy a abordar alguna definición de qué entendemos, desde el punto de vista de la pública pública, como el público, y señalar... Volvemos a tener dificultades. Te pido, por favor, parar el video y continuar solamente con sonido. Lo lamento mucho, pero vamos a ver si así mejora un poco el sonido. Adelante. ¿Ahí se escucha bien? Sí, de momento un poco mejor. Vamos a ver. Déjame, dame un segundo, déjame ver si lo mejoro con manos libres. Dame un segundo, dame un segundo. Ahí no sé cómo se escucha. ¿Ahí se escucha bien? ¿No? ¿No sé si se escucha ahora? ¿No? ¿Ahora se escucha? Pues yo no lo escucho a ustedes. Yo no lo escucho a ustedes. Eric, Eric, disculpa, compañero. Creo que es una cuestión del micro que satura. Bájale el volumen al micro. Ahí no sé cómo se escucha ahí. Ahora bien, ahora mejor. Ahora mucho mejor. Yo creo que estaba saturando el micrófono. Gracias, Carlos, por el apoyo técnico. Apoyo entre sindicatos siempre. Ok, muchas gracias. Adelante, Eric. Perfecto. Bueno, nosotros los trabajadores, las trabajadoras, por supuesto, entendemos, tenemos una mirada al público y también el impacto que este tiene en el derecho a la ciudad. Según lo indican las conclusiones del séptimo encuentro de la Coordinadora Internacional de Sindicatos de Metro y Subterráneos, nosotros pensamos que el transporte público es un derecho vinculado directamente, como se llama, con el derecho a la ciudad. En el informe de la Comisión Asesora Presidencial del 2014 de Promovilidad, indicaba que la movilidad es una manifestación de la dignidad humana que incide directamente en la calidad de vida de las chilenas y los chilenos, y proteger el acceso a ella por parte de la ciudadanía. Este derecho, este derecho al transporte público, cobra relevancia, especialmente en ciudades como Santiago, donde existe una gran desigualdad territorial. Un solo dato, un habitante de la Comuna Britana, al sur de Santiago, donde hay los trabajadores de clases trabajadoras, denominados eufemísticamente por la política pública como vulnerables, estos trabajadores de estas comunas más vulnerables, tienen en promedio 40 minutos menos diarios que los habitantes de la dictadura, que es un sector donde tienen las clases altas en Santiago. Es bien sintomática esta desigualdad territorial, porque también se expresa, por ejemplo, en los polos de participación electoral. Mientras estamos en un 10% de la persona, en mi pueblo va a 63% del panorama electoral. Esto es la diferencia cultural y social que viven los pueblos de Chile, Santiago en particular. Erick, seguimos teniendo problemas con tu sonido, no es posible escucharte. Vamos a hacer una cosa, dime. Te sugiero que pasemos al siguiente panelista y voy a tratar de mejorar acá yo, que a ver qué puedo hacer. Venga, vamos a intentarlo. Pasamos entonces, si les parece, al tercer panelista, pero con la promesa de volver después con Erick, cuando consigamos resolver sus dificultades técnicas. En este caso saltamos, entiendo que a Barcelona, a hablar con Benjamín Cubillo, él es el subdirector general de Transporte Público y Movilidad de la Generalitat de Cataluña, y nos va a compartir también cuáles han sido las principales experiencias, tanto en la etapa del confinamiento como ahora que se está produciendo en España un levantamiento de las restricciones. Adelante, Benjamín, para una primera intervención de 10 minutos. Hola, buenos días y buenas tardes. Agradecer la posibilidad que nos dais de compartir nuestra experiencia con vosotros. Antes que nada, desear, por supuesto, a todos los países que todavía estáis ahora siendo el epicentro de la pandemia, pues que lo más pronto posible podáis superar esta crisis e ir pasando las fases progresivas de superación de esta emergencia sanitaria que nos está afectando a todos en nuestra vida diaria y en nuestro futuro. Y, por tanto, vaya por delante este deseo de que todo aquello que hemos sufrido nosotros se os haga lo más corto posible ahora que la pandemia se ha trasladado a vuestros territorios. A partir de aquí, mi aportación será básicamente la de la gestión de la crisis en el sector del transporte en Cataluña. Y, por tanto, como bien apuntaban anteriores participantes, exponer también los errores y los aciertos, porque ante una situación como la que nos hemos encontrado de una pandemia y una emergencia nunca vista por parte de nuestra generación, es evidente que algunas de las medidas que se han adoptado han sido de urgencia, rápidas y seguramente con mayor sosiego o con mayor experiencia nos que tomarían. Y, por tanto, creo que es muy importante y muy positivo compartir estas experiencias. Todos nosotros también hemos aprendido de experiencias de otra mucha gente para precisamente eso, tener una información que nos permita actuar de la manera más ágil y más rápida posible en un sector que, como decís, es un sector estratégico, como es el del transporte público, y donde se aunan un efecto que seguramente tienen pocos sectores, evidentemente el sanitario y otros sectores de servicios, que es que en la pandemia el sector de transporte tenía que seguir funcionando. Por tanto, tenemos que seguir garantizando la movilidad de todas aquellas personas, también de los bienes, pero hoy hablaremos más de transporte público, de todas aquellas personas que durante toda la fase, hasta en el momento de máximo confinamiento y de máxima restricción de movilidad, había efectivamente una serie de trabajadores y de personas que tenían que prestar estos servicios asistenciales. Y, por tanto, el servicio y el sistema de transporte tenían que dar cobertura a estas necesidades. Antes de pasar, he preparado una pequeña presentación que la compartiría con vosotros, pero antes una pequeña pincelada de cómo nos hemos organizado en Cataluña y también en España, pero me limitaré más a mi ámbito de actuación, que es el ámbito de Cataluña, cómo nos hemos organizado para hacer frente a esta emergencia. Evidentemente, el sector de transporte no ha sido ajeno, no es ajeno al seguir todas las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Por tanto, hay un centro de emergencias en Cataluña, el Procicat, que es el que dicta las instrucciones y dicta y revisa todos los protocolos y todas las medidas que se han adoptado en el sector del transporte para su validación, atendiendo a la situación de emergencia sanitaria en cada momento. El Procicat, a su vez, lógicamente durante todo el estado de alarma que se estableció en España a partir del 13 de marzo, donde el Estado asumió, el Ministerio de Sanidad básicamente asumió todas las competencias de gestión y de ordenación ante esta emergencia sanitaria, se coordinaban con el resto de comunidades autónomas y el propio Ministerio de Sanidad para la adopción de las medidas correspondientes en el sector del transporte. En este sector, era el Ministerio de España el que dictaba las normas generales y luego cada territorio es la que iba ajustándolo a su necesidad. Por tanto, todas las medidas, y es importante garantizar esa coordinación, porque, lógicamente, las medidas que se aplican en un territorio tienen que ser similares o idénticas a las que se apliquen en otro para que sean efectivas. Por otro lado, a nivel interno, desde el primer momento en que se tuvieron que adoptar medidas, a través de la Autoridad Territorial de Movilidad del ATM de Barcelona, teniendo en cuenta que el transporte metropolitano agrupa prácticamente el 90% de la movilidad de todo nuestro territorio, se constituyó un comité de crisis formado por las administraciones y, por tanto, por los titulares de los servicios, pero también por los operadores de transporte. Por tanto, por las empresas operadoras de transporte que diariamente compartían, y estamos todavía compartiendo, que desarrollan en cada momento, tanto respecto a la oferta como a la demanda, como ahora veremos todas las medidas que se han ido adoptando para garantizar tres elementos, básicamente. El derecho a la movilidad de los usuarios y, por tanto, que el sistema de transporte siguiera funcionando. La garantía de seguridad de los trabajadores del sector del transporte, es decir, durante toda la pandemia se han adoptado y sean las mayores o las que mejor se han previsto o se han posibilitado, luego hablaremos, de medidas de garantía de la seguridad de los trabajadores y también se han hecho reducciones de oferta para ajustarlos realmente a la demanda y no exponer de manera innecesaria a los trabajadores a realizar unos servicios cuando no había viajeros que tuvieran que hacer el seguro de los servicios. Y luego, un tercer bloque que era para aliar en la medida posible los efectos económicos de esta crisis. Ahora, en la presentación lo analizaremos con más detalle. Si os parece, comparto el documento, Carmen. Vale, solo tienes que compartir pantalla. Exacto, ¿ya se ve ahora? ¿Ya lo veis? Lo vemos y si le das al modo presentación lo vamos a ver mejor. Ahora, lo intento poner en modo presentación, exacto. Muy bien. Tiramos para atrás. Simplemente, para compartir y por tener ordenadas un poco las cuestiones que quería compartir. Como os he dicho antes, esta crisis, en el mundo del transporte impacta de manera durísima como en otros sectores hasta el punto que en el caso de Cataluña y sobre todo en el área metropolitana de Barcelona donde se mueven por dar una cifra alrededor de 4 millones de viajeros al día, pues hemos bajado esta demanda hasta en un 95%. Es decir, evidentemente en el momento de mayor confinamiento y durante toda esta desescalada por fases que se ha seguido en el territorio, pues la demanda bajó picado y por tanto estábamos en un escenario de prácticamente no viajeros pero teniendo que garantizar la prestación de una oferta para garantizar los servicios mínimos y por tanto estos viajeros tenían todo el derecho y además nosotros teníamos la obligación de garantizar que aquellos trabajadores que tenían que seguir prestando sus servicios lo pudieran desarrollar en condiciones de seguridad y accediendo al transporte público. Entre otras medidas por ejemplo que se adoptaron en el momento de máximo confinamiento se adoptó durante una semana la gratuidad del sistema de transporte público teniendo en cuenta que solo lo utilizaban aquellos colectivos destinados a servicios esenciales y durante toda esta fase como decía se ha ido adecuando la oferta en función de las diversas fases nosotros estamos ahora en lo que se llama la fase de la recuperación o de la nueva normalidad y pendientes como decía Carmen antes de la aparición de brotes y de intentar controlar al máximo la emergencia sanitaria pero hemos superado ya la fase en teoría más fuerte de esta ola de la pandemia para dar una cifra estamos alrededor del 50% de recuperación de la demanda en la zona metropolitana respecto es cierto al año 2019 que fue el año de máxima demanda en el transporte público por tanto es un año que seguramente no es del todo comparable porque fue el año mejor a nivel de usuarios de transporte público y como os decía toda una serie de medidas de protección a usuarios y a trabajadores que luego analizaremos más adelante y también medidas de protección a las propias empresas operadoras en este caso estas medidas de protección venían y me refiero solo a las vinculadas al sector del transporte no a otras medidas que se hayan podido adoptar tanto desde el ámbito social como desde el ámbito tributario y desde el punto de vista económico dijéramos de lo que es gestión empresarial sino estrictamente desde lo que es la explotación del sistema de transporte por ejemplo garantizar la recaudación a las empresas es decir es lógico que si haces a una empresa de transporte que mantenga una determinada oferta sin viajeros por una cuestión social y por un interés público de garantizar esta movilidad lógicamente esa empresa tiene que poder cuadrar sus números y al final esa explotación tiene que resultar desde el punto de vista económico sostenible lógicamente las empresas han tenido que hacer también y tienen que hacer y se les ha pedido que hagan todo un sobreesfuerzo económico tanto a nivel de medidas de seguridad como a nivel de incremento de sus gastos pues por ejemplo en limpieza o en seguridad que lógicamente también la administración pues tiene que hacer frente a esas actuaciones en este caso lo que se ha organizado y de hecho todavía se está trabajando es en un fondo específico a través del ministerio de fomento para el transporte público que ya se ha anunciado y de hecho ya ha salido publicada alguna norma al respecto de distribución de estos efectos económicos entre las comunidades autónomas y entre los diversos modos de transporte de tal modo que será el estado el que pues hará frente a través del sistema de financiación de las comunidades autónomas pues a estos gastos desde el punto de vista nuestro lo que estamos haciendo es lógicamente con todos los operadores recoger toda la información y cuantificar exactamente cuál es el perjuicio económico que se ha producido ¿cuáles fueron las principales medidas adoptadas? insisto Benjamín dos minutos ¿sí? ¿perdón? dos minutos te quedan ah bueno pues muy rápido muy rápido muy rápido las principales medidas adoptadas simplemente reducción de la capacidad máxima del transporte público es decir durante toda la desescalada el máximo de ocupación del transporte fue desde un tercio de la ocupación al 50% hasta actualmente que estamos en el 50% la obligatoriedad de la mascarilla y mantener las distancias de seguridad aquí con un problema la obligatoriedad de la mascarilla la pudimos hacer cuando tuvimos mascarillas a disposición tanto de los trabajadores como de los usuarios no fue una medida que pudimos adoptar desde el principio muy importante el esfuerzo también desde el sector de transporte de repartir equipos de protección y mascarillas y termómetros a las empresas de transporte para que puedan hacer el control a sus trabajadores de las garantías de seguridad y también el refuerzo de las medidas de higiene y limpieza simplemente voy muy adelante la presentación está a vuestra disposición para ir a qué es lo que estamos haciendo la situación actual en la previsión que teníamos de recuperación de demanda nos situamos que en esta fase tendríamos que estar alrededor del 61% de recuperación de la demanda estamos a 50% y por tanto vamos el sistema se está recuperando de una manera más lenta de la que en principio se había previsto y finalmente simplemente por acabar que es lo que estamos haciendo porque para mi es lo más importante en la fase de desescalada en la que estamos ahora se tienen que seguir manteniendo los protocolos específicos y de contingencia en todos los operadores y en todo el sistema de transporte no nos podemos relajar y por tanto todas las empresas de transporte tienen que garantizar la seguridad de sus trabajadores y la seguridad de su funcionamiento a través de estos protocolos estos protocolos tienen que ser actualizados de forma permanente y tienen además que ser supervisados por la autoridad sanitaria esta es la situación que estamos ahora muy importante también recuperar la confianza en el usuario del transporte y por tanto se han impulsado diversas campañas de sensibilización y garantía de seguridad en el transporte público nosotros como generalidad nos hemos añadido nos hemos adherido a una campaña de la Organización Internacional de Transporte Público para garantizar esta confianza en el sector del transporte porque nosotros entendemos que es primordial para garantizar que se puede recuperar la normalidad en el sector yo sin más lo dejaría aquí si quieres Carmen y luego pues en la fase de cuestiones a vuestra disposición para aclarar cualquier tema Sí, de hecho ya hay algunas preguntas que han surgido durante tu presentación gracias Benjamín volvemos a Eric Eric a ver si hemos resuelto las dificultades técnicas de tu conexión adelante Esperemos que sí no sé cómo escuchan ahora ahora perfecto vamos a ver perfecto cambié el dispositivo les pido disculpas bueno decía que que entendíamos que entendemos por por derecho al transporte público yo creo que esta es una cuestión fundamental si queremos apostar a un plan de retorno que ponga al centro el enfoque de derechos y no solo una mirada operacional respecto de el transporte público y por qué decía que este derecho cobra relevancia especialmente en ciudades como Santiago porque existe una gran desigualdad territorial desde el punto de vista de la distribución del espacio yo les decía un habitante de la comuna de la Pintana que es una comuna del sector sur de lo que eufemísticamente las políticas públicas indican como sectores vulnerables esos trabajadores esos habitantes duermen en promedio en tiempos normales 40 minutos menos diarios que los habitantes de las comunas de las clases altas como la comuna de Vitacura es una primera cuestión ahora por qué es importante señalar esta diferencia no solo por odiosidad dirían acá en Chile sino que porque cualquier plan de retorno seguro o gradual debe considerar la variable económica y social de nuestras ciudades además del impacto que los protocolos de seguridad y salud aplicados en el transporte público afectan o como estos afectan directamente por supuesto a las rutinas y a las conductas de movilidad de la población vulnerable y de los sectores medios es decir los planes no operan en ciudades desiguales de igual manera para todos los habitantes es más escuchaba recién al representante del gobierno de Cataluña y en Chile ha pasado al contrario se ha potenciado el uso del vehículo y del transporte privado de tal manera que ciertamente un desafío de un plan de retorno seguro es resolver los problemas de confianza que tienen los usuarios en transporte público principalmente en el metro o el subterráneo ahora discutamos primero si efectivamente se ha reducido la movilidad en Chile se han aplicado medidas sociales y económicas que han apuntado a la protección del empleo o del empleador como decimos los sindicatos se ha establecido una renta mínima pero que por su lógica hiper focalizada no han promovido un confinamiento real sin ir más lejos con cuarentena casi total en Santiago que está vigente recién desde el 15 de mayo recién desde el 15 de mayo tenemos cuarentena casi total en Santiago o total el cuarto informe de movilidad en la región metropolitana elaborado por el Instituto de Sistemas Complejos de la Universidad de Chile reveló que la movilidad en la capital solo se ha reducido un 35% en el primer mes de cuarentena solo se redujo en un 35% según los expertos para que una cuarentena sea efectiva se debe lograr disminuir entre un 60 y un 70% la movilidad ahora de la tabla de las 42 comunas que componen la región metropolitana de Santiago si la ordenamos de mayor a menor disminución hay un contraste de nuevo asociado a la variable socioeconómica durante junio en particular la movilidad en comunas como las Condes Vitacura y Providencia que es de los sectores altos y medios altos en esa región en esas comunas perdón la movilidad cayó cerca un 50% y de nuevo en comunas de sectores vulnerables como la Pintana del Espejo San Ramón descendió en promedio un 24% es decir la variable socioeconómica es fundamental a la hora de configurar planes de retorno ¿y por qué? porque esta frecuencia si bien se ha mantenido la frecuencia en el transporte público para evitar las aglomeraciones esto no ha sido posible porque se ha mantenido lo que conceptualmente podemos señalar como movilidad laboral un dato en Santiago para salir hay que pedir un permiso único colectivo para trabajar con el análisis que se hizo de los permisos que se habían pedido podemos señalar que el 37 33% es decir uno de cada tres trabajadores deben romper la cuarentena por razones laborales es decir la política pública respecto a la protección del empleo respecto a la protección de los salarios no ha sido efectiva y por lo tanto uno de cada tres es decir el 33% de los trabajadores y trabajadoras que debieran estar en cuarentena no lo están producto que se ha abusado del concepto de empresa esencial cuestión que ha sido incluso motivo de debate nacional en las últimas semanas esta razón es indicada por distintas voces como una de las causas principales desde el control de la pandemia del coronavirus particularmente en Santiago la urgencia en torno al concepto de movilidad laboral se ha visto ausente en un discurso del gobierno que ha sabido sí incorporar el exceso de movilización como uno de los motivos de la expansión del COVID-19 pero se ha enfocado más bien a la movilidad social imponiendo soluciones más restrictivas incluso punitivas para aquellas personas que incumplen la cuarentena ahora cuando la gente está yo me hago una pregunta en este documento que preparé cuando vamos a volver a una nueva normalidad en Chile según la encuesta Cadem del Hoy el 34% de las personas de los usuarios cree que en tres meses el 24% entre cuatro y seis meses y el 34% cree que de seis meses y más es decir todavía es muy temprano para hablar en Santiago de un plan retorno a partir de las propias expectativas que tiene la gente de esta forma podemos señalar que hay mucha incertidumbre que no permite definir con cierta claridad las medidas de una etapa de transición dado que en Chile no está claro que aún estemos en el pic de la pandemia aún considerando que tenemos más de 280.000 contagiados y 5.600 muertos sin contagio los muertos con casos probables que alcanzan según el colegio médico a más de 9.000 fallecidos y fallecidas ¿cuáles son para ir cerrando cuáles son las medidas que hemos tomado en el transporte público yo las las defino en dos áreas el transporte público terrestre el transporte público subterráneo aun cuando se se parecen estas son medidas que ha informado el ministerio del transporte se han enviado los trabajadores del transporte público a sus casas de manera preventiva especialmente aquellos que tienen más de 65 años pertenecen a los grupos de riesgo se ha impulsado una sanitización de los buses y lugares de trabajo con productos especialmente diseñados para este tipo de crisis sanitaria se ha utilizado la segunda y la tercera puerta en el caso de los buses que no cuentan con una cabina segregada para el conductor y así evitar o promover la distancia entre el conductor y el usuario o la usuaria se habilitó también la vacunación contra la influenza para todos los conductores del sistema en una primera etapa esto alcanzó el 40% y se redujo la frecuencia pero se mejoró la regularidad según informan ellos con el fin de mejorar oferta y permitir que dentro de los buses los usuarios puedan mantener distancia recomendada por la autoridad sanitaria cuestión que si uno observa no la punta en el metro y en los buses hoy día al menos no se está cumpliendo como lo recomienda la autoridad sanitaria en el caso del metro podemos señalar que no solo se ha aplicado amonio cuaternario sino que también estamos aplicando una biotecnología que este es un proceso sanitizante de alta efectividad que mirado microscópicamente atrae a los diferentes microorganismos como coronavirus bacteria y hongo contra la cadena de carbono que provoca la ruptura de su membrana es decir es un sistema altamente técnico pero que permite al menos 90 días de sanitización en la superficie de los trenes se está midiendo por supuesto la temperatura en los talleres en los edificios corporativos en la línea tenemos más de 1700 mediciones al día de temperatura tenemos 1400 trabajadores en el metro del teletrabajo 430 además con cuarentenas preventivas pero estas medidas son medidas que se han tomado de manera unilateral y por lo tanto nosotros estamos proponiendo que para una etapa de transición primero discutamos lo que señalaba el representante del gobierno de Cataluña cuál va a ser los modelos de financiamiento de las empresas de transporte especialmente las públicas dado que en el caso del metro que es una empresa del estado su ingreso depende de un 80% de la tarifa y eso es un problema en un año que nadie pervió y que al igual que en Cataluña tenemos descensos de usuarios cerca entre que fluctúa entre un 80 y un 90% en un día normal pre-pandemia el metro de Santiago moviliza 2.700.000 personas y estamos hoy día recién solamente trasladando cerca de 280.000 personas por lo tanto eso es un primer problema que vamos a tener que enfrentar nosotros creemos firmemente en el diálogo social y por eso proponemos un comité tripartito con el objeto de discutir las medidas de retorno y que al menos puedan considerar las siguientes propuestas primero no se puede como hoy día se está haciendo en el metro de Santiago diferenciar en la aplicación de medidas de seguridad y salud laboral para los trabajadores el metro de Santiago tiene 7 de cada 10 trabajadores terciarizados subcontratados y donde la seguridad y salud de las personas dependen de esas empresas subcontratistas y que en muchos casos no son iguales las medidas que se toman en relación a los trabajadores que son de la planta Eric un minuto tienes que ir terminando gracias termino creemos que tenemos que discutir la implementación transicional de jornadas laborales más breves con el objeto de que permitan conjugar en un ingreso diferenciado para evitar las aglomeraciones en hora punta y finalmente una cuestión que nos ha hecho en Chile y que hay que promover en la disposición gratuita de elementos de protección como mascarilla y alcohol gel para todos los usuarios y usuarias que ingresan al sistema de red de transporte público muchas gracias muchas gracias Eric el chat ha estado muy activo son muchísimas las preguntas vamos a seleccionar algunas de ellas para nuestros panelistas la primera se la formula a José Arteaga Miriam Slatter le pregunta en concreto él se ha referido dentro de este plan de contingencia a la trazabilidad de los pasajeros Miriam y reconozco que yo misma también nos gustaría saber un poco más sobre cómo se desarrolla esta trazabilidad de pasajeros en el transporte público de Argentina en dos minutos José por favor si Miriam Carmen es un tema que venimos trabajando mucho con las áreas de modernización tecnológica en Argentina existe como forma de prepago del servicio público de transporte la tarjeta SUBE es una tarjeta que facilita el acceso a cada una de las unidades tanto en el transporte automotor como en el ferroviario esta tarjeta nos permite identificar al usuario y en función de la identificación ante un contagio sospechoso en algunas líneas y operadores se dispara el protocolo sabiendo en qué unidad en qué horario en qué ramal y en qué empresa acudió esta persona y la cercanía de los pasajeros en esta unidad o en esta localidad y así se dispara la espera un momento José hemos dejado de oírte ahí se escucha ahora sí puede retroceder los últimos segundos de tu respuesta sí le contaba que estamos nominando y perfeccionando el sistema de identificar a cada tarjeta SUBE en función de garantizar que la identidad de su usuario esté asociada al número de tarjeta y poder garantizar que ante un caso sospechoso que cualquier operador del sistema empresa de transporte automotor urbano o ferroviario que dispare el plan de contingencia pueda asociarse por horario por unidad por empresa dónde estuvo o con cuántas personas pasajeros estuvo este supuesto sospechoso de contagio y aislar al personal cercano fundamentalmente también se dio en larga distancia que es un sistema que está suspendido en la República Argentina pero hubo un gran trabajo de retorno a sus hogares de miles y miles de argentinos esto es desde el exterior a la Argentina y desde cada provincia de la República Argentina que no se encontraban en sus domicilios imagínense que a lo largo de 100 días hubo que repatriar o trasladar a miles de argentinos a sus hogares esta trazabilidad también permitió que por cada unidad con el control de temperatura con la nominación de la totalidad de los pasajeros por unidad de transporte se pueda hacer un seguimiento del aislamiento de la cuarentena y de los síntomas o no que tenga cada pasajero y en función de eso rápidamente acudir sanitariamente ante un caso sospechoso Muchas gracias José A Benjamín Cobillo Alberto Muller le pregunta cuál es el o cuál ha sido el protocolo de distanciamiento físico entre pasajeros entiendo que se está refiriendo a si se ha establecido en el uso de transporte público una distancia una separación mínima recomendada y cuando nos hablaba del comité de crisis que se conformó con las administraciones y los operadores de transporte también Francisco Martín nos pregunta si ha habido algún rol de los sindicatos de trabajadores en ese comité de crisis y en ese establecimiento de medidas de ese protocolo que nos ha mencionado Adelante Benjamín Muy bien respecto al primer tema durante la fase de la pandemia las diversas fases de la crisis las medidas de distanciamiento y de seguridad han sido diferentes es decir en una primera fase se estableció un máximo siempre han partido el máximo de capacidad en los vehículos y por tanto se estableció primero un tercio de capacidad de ocupación máxima de los servicios de transporte público y por tanto siempre garantizando y recomendando la distancia de seguridad de un metro y medio o dos metros entre viajeros pero manteniendo ya o limitando la capacidad al transporte en ese tercio posteriormente se amplió en una fase siguiente al 50% de capacidad del sistema de transporte y por tanto a la mitad de las plazas y siempre garantizando esta distancia de seguridad luego una modificación una tercera modificación de esta regulación que era un matiz en el sentido de lo que se decía es que se podían ocupar las plazas sentadas pero dejando manteniendo una plaza sentada vacía al lado de otra ocupada y por tanto en dos plazas contiguas solo se podía ocupar una plaza es un matiz porque viene a superar un poquito el 50% que teníamos antes en el sentido de que en tres plazas puedes ocupar dos dejas vacía la de en medio y por último en la fase en fase 3 y en la fase ya de desescalada que es la situación en la que estamos ahora tenemos la ocupación al 100% de las plazas sentadas en el transporte público por tanto no hay distancia de seguridad entre los usuarios de transporte público a ese nivel porque puedes sentarte y por tanto puedes compartir espacio con el otro usuario lo que sí con la obligación de que todos los usuarios tienen que ir provistos de mascarilla por tanto la medida de obligatoriedad de la mascarilla en el uso del transporte público es el que ha permitido o el que ha justificado esta reducción o este incremento de capacidad por lo que me comentabas por la segunda pregunta yendo a la segunda pregunta la participación de los sindicatos en este caso han sido la participación de los sindicatos o los representantes sociales de los trabajadores no ha sido dentro de este comité o dentro de esta de este órgano de coordinación sino a través de las propias empresas es decir el del plan de contingencia sí que ha tenido que ser discutido y consensuado la mayoría de lo posible con las organizaciones representantes de los trabajadores pero es cierto que no han tenido una participación activa en este comité de crisis o reuniones diarias de coordinación de acuerdo Benjamín muchas gracias y una última pregunta para Eric muy brevemente Eric también nos pregunta Patricia Artemera Artequera perdón si ha habido también alguna medida que garantice el distanciamiento físico entre los usuarios en el transporte de Chile o de Santiago el protocolo indica que es que estar a un metro y medio o dos metros de las personas ahora no hay forma de garantizar esa medida dado lo que señalaba tenemos en hora punta principalmente un problema fundamental que tiene que ver con que uno de cada tres trabajadores tiene que ir a trabajar porque las empresas han hecho uso y abuso de la definición de condición de esencial y por lo tanto hay una cuarentena que no se respeta porque hay una gran cantidad de trabajadores y trabajadoras que está obligada a salir a trabajar por lo tanto si bien el protocolo lo indica no hay medidas o no hay forma de poder controlarlo al interior de los trenes y al interior de los buses Muchas gracias Eric muchas gracias a los tres panelistas yo les voy a pedir que no se retiren si sus agendas lo permiten porque a lo mejor si es posible después volver y formular alguna pregunta final porque la verdad es que ahora nos están llegando muchas a través del chat pero me gustaría que pasáramos al segundo panel de diálogo donde está prevista la participación de Martín Marinucci presidente de Trenes Argentinos Operaciones Mario de Sá integrante de la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte de Uruguay y Carlos del Barrio Secretario de Políticas Sectoriales y Sostenibilidad de Comisiones Obreras de Cataluña yo creo que esas preguntas orientadoras del primer bloque también podrían ser siendo podrían seguir siendo válidas o si lo desean también pueden entregar sus comentarios respecto a las intervenciones anteriores desde sus respectivas visiones empezamos con Martín por favor ¿Qué tal? Buenos días muchas gracias por la invitación gracias Carmen la verdad que gracias a cada uno de los participantes casi 120 en este momento la verdad que sin duda muy fructífera la experiencia poder escucharla compartirla con distintas regiones de nuestro planeta en el caso de Cataluña o el caso de Santiago es muy importante para nosotros en el desarrollo de la operación contarles un poquito que es Trenes Argentinos es la empresa más grande del país en términos de recursos humanos de capital humano es esencial el compromiso que vienen desarrollando desde las dirigencias gremiales sus secretarios generales de las organizaciones gremiales como cada uno de los trabajadores casi 23 mil trabajadores componen la gran familia ferroviaria aquí en la Argentina de las empresas que administramos nosotros desde el Estado administramos cinco líneas de Lamba que conectan entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la capital federal con el conurbano de la provincia de Buenos Aires y además llegamos a 11 provincias con trenes de larga distancia o trenes regionales y esto nos hace tener una familia ferroviaria por todo el territorio nacional y realmente que desde el 19 de marzo con el decreto que ha determinado el presidente Alberto Fernández de avanzar en un confinamiento en un aislamiento preventivo social y obligatorio como contaban las experiencias del transporte público en las distintas ciudades en el caso del área metropolitana y de la Argentina en general primero se han cancelado todo lo que era el servicio de transporte ferroviario en particular pero también el transporte automotor de larga distancia mantuvimos siempre como actividad esencial el trabajo por parte de todas las líneas del área metropolitana que es donde mayor flujo de personas se trasladan a diario previo a la a la pandemia previo al decreto ese 19 de marzo nosotros teníamos una operación que por día transportábamos un millón doscientos un millón trescientos mil personas y que es inmediatamente como contaban las experiencias en las distintas ciudades se redujo al día 23 de marzo el 20 del día viernes ya una notoria disminución en el uso del transporte ferroviario pero el día lunes 23 de marzo eso descendió al 5% en la tasa de uso con lo cual pudimos avanzar en primero diagramar esquemas de trabajo con la colaboración de las dirigencias gremiales de los trabajadores para evitar los posibles contagios y que eso afecte directamente la operación ferroviaria con lo cual aparte del aislamiento por decreto de aquellos sectores de riesgo con enfermedades preexistentes adultos mayores padre o madre que tengan niños en edad de escolaridad eso nos redujo un 67% dependiendo la época por cuestiones de infectado llegamos al 75% del total de personal activo pero al haber bajado la operación de forma considerable por la menor tasa de uso llevó a que tengamos la posibilidad de generar estos grupos de trabajo para evitar contagios primera acción que hemos tomado nos sirvió para tener recién el primer contagio dentro de la empresa dentro de trenes argentinos el día 70 después del primer contagio en Argentina con lo cual esas acciones fueron muy positivas e insisto y vale siempre recordar fundamental el acompañamiento de los trabajadores y de los secretarios generales y de las organizaciones gremiales a partir del día 20 ya comenzamos con la toma de temperatura en las estaciones cabeceras de nuestras cinco líneas con cámaras termográficas avanzamos con el diseño del protocolo en términos internos también en términos externos donde a cada trabajador que ingresaba a un área de trabajo le hacíamos el control de temperatura además de los controles que se hacen ya por determinación de la CNRT como bien comentaba José Arteaga hace un ratito tanto de dosaje como de control de la alcoholemia a los conductores esto llevó a que tengamos que intensificar a pesar de que habíamos disminuido considerablemente la cantidad de trenes corriendo en el AMBA intensificamos la desinfección tanto en zonas de molinetes como en zonas de boletería y en cada llegada de un tren una cabecera con amonio cuaternario también toda la formación pasaba a desinfección eso nos ayudó a que además de tener la posibilidad por la reducción del uso de tener la posibilidad del distanciamiento social recomendado por las autoridades sanitarias nos permitía que verdaderamente los trenes vayan con muy poca capacidad de gente con muy poca cantidad de gente y eso nos dejó ir actuando en función de la protección tanto de los trabajadores como también de los usuarios y las usuarias de trenes con el correr del tiempo llevamos 103 días de confinamiento con distintas aperturas distintas actividades ya a partir del 8 de abril comenzamos casi con la operación al 100% de la oferta ferroviaria nosotros tenemos un desafío hacia adelante que es primero reconstruir todo lo que tiene que ver con cuestiones de seguridad operativa tanto en los frenos ATS como también en los recambios de zonas de vía que eso genera muchas zonas de precaución y disminución en las velocidades de los trenes y el riesgo que conlleva eso mismo como también la posibilidad de hacer los cruces en las áreas urbanas sobre nivel o bajo nivel que hoy tenemos una cierta deficiencia y por eso no podemos aumentar la frecuencia en muchas trazas ya que igual tenemos una frecuencia de cada 7-8 minutos en las líneas sobre todo de mayor uso por parte de los usuarios esto nos llevó a que tengamos en el día de hoy después de estos 103 días una capacidad casi al límite para que sigan teniendo el distanciamiento social los usuarios luego la determinación del presidente que yo en lo personal y esto me hago cargo diciendo de que volvemos a una etapa previa yo considero por ahí por una defección profesional pero considero que todo proyecto toda proyección cuando uno quiere llegar a ese pico de una curva y la quiere comenzar a descender es otra nueva etapa que es la que estamos viviendo y la que empezamos a vivir a partir de mañana necesitamos generar esa curva descendente en nuestra curva de contagios que hemos logrado durante mucho tiempo tenerla bien aplanada pero en las últimas semanas se ha acelerado el ritmo de contagios y el ritmo de fallecidos por más que en Argentina el día de hoy y hoy me tocó dar el informe junto con las autoridades sanitarias tenemos 62.268 argentinos contagiados y 1.283 argentinos y argentinas fallecidos uno lo puede comparar con países de otras regiones pero la verdad que una muerte no es comparable con ninguna y para nosotros es un dolor profundo cada fallecimiento que se da en nuestra patria y sin duda que la decisión del presidente y también de las distintas autoridades que tienen responsabilidad de gobierno independientemente del partido político al cual pertenezca consideran que hay que priorizar el cuidado de la salud que la economía la podemos poner en mejores condiciones cuando tengamos a toda la comunidad sana dicho esto cuando nosotros vemos que el límite de la capacidad de los trenes está llegando al borde de donde no queremos volver a repetir imágenes del pasado en nuestros trenes diseñamos a través de la gerencia de tecnología de trenes argentinos una aplicación que se llama Reserva Tu Tren que es muy sencilla de utilizar todos los los usuarios de trenes pueden descargarlas tanto en sus sistemas operativos de Android como de IOS o a través de la página web poder navegar la plataforma y hacer sus reservas hoy la tenemos activa ya en dos líneas de Lamba en la línea Mitre en la línea Sarmiento y en el transcurso del mes de julio las vamos a estar implementando en la línea San Martín y en la línea Roca para por último dejar la línea Belgrano Sur entendemos que esto es la medida necesaria para seguir garantizando el distanciamiento social para lograr poner el límite a la capacidad de cada una de las formaciones para hacer también y como lo decía José y no quiero ser reiterativo y desde el Ministerio de Transporte el Ministro Mario Mioni lo viene solicitando desde el principio del confinamiento que aquellas actividades que van teniendo posibilidad de apertura se hagan en distintos horarios para lograr un escandalamiento horario en las actividades laborales y de esta manera también aplanar esa hora pico del transporte ferroviario con lo cual con esta aplicación que hoy la tenemos como exigible entre las 6 y las 10 de la mañana para aquellos que toman los trenes en estas dos líneas con sentido hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires nos permite ir administrando ese flujo y aquellos usuarios que por ahí estaban acostumbrados a tomar un tren una hora determinada subiendo al tren independientemente en el estado en que se encuentre en términos de cantidad de pasajeros y pasajeras hoy tendrán que tomar un tren ocho minutos antes o ocho minutos después pero nosotros lo hacemos tratando de conservar esta salubridad por parte de ellos la salubridad sobre todo de nuestros trabajadores y trabajadoras y verdaderamente que vemos que en estos días desde el 8 de junio en la línea Mitre desde el lunes ayer 29 de junio en la línea Sarmiento ha sido muy bien aceptada por los usuarios es solicitada ya por el resto de las líneas y nosotros lo vamos avanzando de forma muy responsable para ir corrigiendo algunos detalles en términos de tecnología o de administración de los usuarios pero que lo vamos a estar avanzando en el resto de las líneas Muchas gracias Martín Por último un detalle solo porque para mí es muy importante si bien hasta el día 70 no tuvimos infectados en la familia ferroviaria hoy ya tenemos 115 infectados tenemos muchos recuperados pero tenemos lamentablemente que haber sufrido si bien por enfermedades preexistentes pero que han sido dominados por el COVID dos trabajadores de nuestra familia ferroviaria del cual nosotros lamentamos y trabajamos todos los días para que esto no siga sucediendo Muchas gracias Muchísimas gracias Martín y le pasamos ahora la palabra a Mario de Sá de la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte de Uruguay para que también nos cuente cuál ha sido sobre todo el rol desde el mundo sindical desde el mundo de la representación de los trabajadores en la adopción de las medidas de seguridad y salud en el sector del transporte en Uruguay Adelante Mario Buenos días a todos y a todas primero que nada agradecer la invitación a la participación en este seminario quizás engancho con alguna pregunta que le hicieron a Eric para hacer esta consigna que tú me planteabas ahora contarles que en Uruguay el sistema de transporte colectivo pasajero principalmente de Omnius se divide en tres sectores el sector interdepartamental que es el de larga distancia que recorre todo el país el sector suburbano que recorre el área metropolitana principalmente de la capital y sus alrededores esos dos sectores dependen del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y después están los sectores urbanos y principalmente el sector urbano de Montevideo que es donde está la mayor población de Uruguay que lo rige el servicio municipal o sea el gobierno municipal hubo una pregunta que le hicieron a Eric sobre el tema del comité de crisis y la participación de los trabajadores a nosotros el 9 de marzo si bien la pandemia en Uruguay a través del gobierno se decretó el día 13 sin saber si ese denuncio iba a ser posible o cuándo se iba a hacer el día 9 de marzo el ente regulador el gobierno municipal cita a las empresas y a los trabajadores para comenzar a estudiar las fases en el cuidado y los protocolos sanitarios del sector o sea el día 9 en una reunión tripartita estábamos debatiendo los tres sectores cuál era el mejor protocolo y el debate se centraba en el uso sí o el uso no de tapabocas dónde debería estar el alcohol en gel la limpieza y desinfección de las unidades a través de ciertos productos químicos y bueno al finalizar esa reunión lo que se decidió fue instalar un comité de crisis de las tres partes hay una larga historia en este sector de que las decisiones prácticamente se toman prácticamente por consejo con la participación de todos empresarios trabajadores y lo que sucedió que no tuvimos prácticamente el tiempo de cumplir las fases porque el día la caída impresionante de venta de pasajes y de boletos cayó el lunes en un 20% el martes en un 40% y el miércoles estábamos en casi más del 60% entonces al día jueves nos encontrábamos con en lugar de estar debatiendo y discutiendo las medidas de protocolo sanitario estábamos discutiendo la protección del trabajo porque las empresas tenían que enviar la mayoría de sus trabajadores al seguro de paro o sea que la situación de las fases cambió rápidamente en 3-4 días a partir de que el gobierno decreta la crisis sanitaria comienza la reducción de la no hubo una cuarentena obligatoria lo que sí hubo fue un cierre parcial de algunas actividades ejemplo el sector de la educación en todos sus niveles tuvo un cierre total y tuvo un cierre algunas actividades comerciales como por ejemplo los shopping actividades culturales y deportivas todas esas pasaron a cerrar y se exhortaba a la población a no circular a no ser que sea necesario lo único que sí se mantenían abiertos eran los supermercados y farmacias volvimos a a una etapa de intentar a través del ente regulador ver cómo manteníamos la protección de los trabajadores ahí se llegaron a ciertas propuestas y ciertos acuerdos el transporte en Uruguay tiene varios subsidios y fideicomisos es un servicio público pero realizado por empresas privadas y bueno en esos acuerdos se empezó a debatir el tema de mantenimiento de dicho subsidio y fideicomisos para poder mantener el trabajo el ente regulador hizo una propuesta que las empresas y los trabajadores incluso hasta el día de hoy veníamos debatiendo y en ese interín las empresas comenzaron a intentar hacer realizar protocolos de medidas sanitarias el gran problema que teníamos al inicio era la gran demanda de tapabocas y alcohol en gel que le debe haber pasado a todos los países que por más que se intentaban darle a los trabajadores no había entonces también no era una cuestión de costos sino era una cuestión de que no había en el mercado comenzamos una etapa de un proceso de reducción pasamos prácticamente a bajar a unos servicios que nosotros le llamamos servicios a ver especial o sea que la oferta de los servicios se redujo en un 75% y en la última quince de marzo los servicios estaban en un 25% con una demanda del 18% o sea que no veíamos perspectiva por lo menos de que el sector pudiera mejorar en abril hubo una especie de aire o de respiro porque el gobierno habilita el ingreso de trabajadores de la construcción lo que permitió aumentar el servicio al 50% pero sin embargo la demanda había quedado en un 27% siguiendo con la apertura de algunas actividades comerciales en mayo aumentó el servicio un 60% pero la demanda seguía en un 33% o sea que los problemas de la protección del trabajo seguían existiendo en este sector les comento que en una reunión ayer del ejecutivo de la Unión Nacional de Obras y Trabajadores del Transporte se lograron llegar a algunos acuerdos por lo menos en dos empresas del sector urbano en la empresa mayoritaria que tiene el 66% de CUTSA en el sector COME que tiene prácticamente un 10% del sector y bueno falta el sector cooperativo que llegue a un acuerdo para que intentemos lograr un acuerdo tripartito con el gobierno municipal si eso no se da el gobierno municipal ya tiene previsto sacar una resolución que mantenga una reducción de costos tanto de trabajadores como de empresarios no en puestos sino en reducción en algunos casos tiene que ver con en el sector que yo estoy tiene que ver con una reducción en tiques alimentación del presentismo o alguna reducción de salarial pero manteniendo los 24 jornales que tenemos previsto por un convenio del año 43 y las empresas también tienen que hacer una reducción es un 6% para cada parte tiene que hacer una reducción en su administración eso va de la mano de una paramétrica COVID-19 que sería por 24 meses para intentar el compromiso de mantener todos los puestos laborales en el sector transporte es algo que para nosotros es importante porque en otros sectores de las actividades hay trabajadores que ahora cuando se les termine el seguro paro seguramente no vuelvan empresas que se van a reestructurar hay sectores de comercio que ya prácticamente han despedido trabajadores o sea que hay una hay una reducción del empleo muy importante y eso lo estamos manteniendo hasta el día hasta el día de hoy y de a poquito el gobierno va intentando que haya escalonadamente aperturas de ciertos sectores en el día de ayer por ejemplo terminó el ingreso del sistema educativo o sea ahora todo el sistema educativo está en fase presencial con protocolos y con menor cantidad de personas en el transporte público como algunos comentaban es difícil mantener esa regulación hay algunas horas pico que la demanda con el aumento de los sectores de actividad aumenta la cantidad de personas por coche pero bueno se está intentando regular y se está llevando un monitoreo por parte de las empresas los trabajadores y el gobierno municipal para aumentar los servicios en esos lugares no sé si tengo más tiempo vamos a verlo un poquito más adelante después de de la intervención o de la primera intervención de Carlos del Barrio gracias Mario por hacernos ese acercamiento sobre todo y por valorizar nuevamente el tripartismo en Uruguay país de gran tradición de diálogo social y vemos que en este caso ese tripartismo ha tenido que afrontar como nos compartes no solamente la elaboración de los protocolos de seguridad y salud sino de las medidas de protección al empleo de los trabajadores y pasamos a nuestro tercer panelista sin perjuicio de que es posible que después tengamos que volver a Martín y a Mario porque ya tengo algunas preguntas para ellos Carlos adelante por favor una primera mirada general aunque también tengo ya algunas preguntas específicas para ti sobre todo como secretario de sostenibilidad de comisiones obreras en Cataluña Si os parece bien yo voy a intentar hacer una aproximación intentaré incluso no agotar el tiempo para que tengamos algo más de tiempo en lo que es el debate porque además voy a intentar plantear cómo entiende nuestro sindicato una cuestión como la movilidad no exclusivamente desde la perspectiva pues más corporativa sino desde una perspectiva más integral entendiendo como planteaba el compañero de la CUT Chile al cual aprovecho para saludar tuve la oportunidad de estar con su secretario general en la cumbre del clima el pasado mes de febrero entonces nosotros entendemos la movilidad como algo mucho más allá que la perspectiva exclusivamente corporativa de defender los intereses de los trabajadores que prestan el servicio en el ámbito del transporte público nosotros entendemos la movilidad como un elemento de un lado que nos permite intervenir en la negociación colectiva en las empresas de una manera efectiva yo que soy técnico en prevención además del ámbito del sector de la construcción siempre defiendo que la movilidad nos permite intervenir sindicalmente en las empresas de una manera más efectiva que algunos elementos como la prevención de riesgos laborales que históricamente había sido uno de los principales espacios de incidencia del sindicalismo tradicional de otro lado entendemos la movilidad también como un espacio exclusivamente de ciudadanía y como un derecho que nos permite cohesionar en nuestro territorio pero no solo cohesionarlo territorialmente sino también cohesionarlo socialmente de hecho la movilidad donde presenta más problemas es en la coordinación del territorio y en la cohesión social del territorio especialmente en aquellos territorios como Barcelona por ejemplo que tiene un problema de gentrificación vinculado a la tecnología de las nuevas tendencias urbanas que tienen las sociedades de centrarse muy cerca a los núcleos urbanos y donde la capacidad de los trabajadores y trabajadoras de emanciparse desde el punto de vista de la vivienda pues es compleja donde tenemos problemas importantes de gentrificación donde la gente trabajadora y la clase obrera se ve expulsada de los núcleos urbanos y que por tanto no solo tiene más problemas para pagar el alquiler que le sube sino que además se ve perjudicada doblemente por la cuestión de que no tiene o sea que tiene menos renta para invertir en movilidad y por tanto necesita invertir más recursos desde esa perspectiva yo no me voy a centrar mucho en evaluar cuáles han sido las cuestiones que se han ido haciendo porque creo que Benjamín ha explicado bien cómo se ha diseñado la política en el ámbito del transporte público en Cataluña pese a las dificultades que ha habido lo ha explicado perfectamente de coordinación incluso entre los gobiernos por cuestiones derivadas uno de ellos porque las competencias en determinadas cuestiones de movilidad han quedado en el ámbito de la autoridad sanitaria nuestro sindicato lo que ha hecho desde el primer momento es aprovechar aquellos espacios que tenemos constituidos en el marco del diálogo social indicaros que Cataluña tiene desde hace un mes aproximadamente una ley de participación institucional y diálogo social que nos permite o nos permitir nos debería permitir intervenir sobre la definición entendemos nosotros de todo lo que afecta a la clase trabajadora y por tanto nosotros entendemos un diálogo social íntegro un diálogo social mucho más allá que de disputar exclusivamente lo que es una cuestión salarial o una cuestión de prevención de reguladores que afecta directamente a los trabajadores sino que nuestro sindicato como sindicato sociopolítico y de clase y que tiene unos derechos atribuidos a través a nivel del estatuto de Cataluña aquí en Cataluña a nivel de la constitución a nivel estatal pues establecer un marco de diálogo social que vaya más allá de las condiciones de la propia empresa y es por eso que como sindicato sociopolítico federal y de clase intentamos trabajar en esa materia lamentablemente esta ley de participación institucional y diálogo social que tenemos articulada desde hace un par de meses tiene un consejo que no se ha reunido desde la firma de la propia ley en ese consejo nosotros deberíamos saber o hemos hecho propuestas al presidente de la Generalitat al Departamento de Trabajo que es quien lo coordina desde el punto de vista gubernamental una serie de propuestas para intervenir sobre lo que ahora se llama la desescalada de la pandemia anteriormente ¿cómo habíamos articulado? pues evidentemente todos los problemas vinculados a la pandemia la pandemia lo que ha hecho desde nuestro punto de vista es acrecentar determinados problemas estructurales que ya tenía nuestra sociedad en el transporte público evidentemente pero no solo en el transporte público sino en el modelo económico y en el tejido productivo en el modelo industrial y el COVID-19 lo que ha hecho es acrecentar todas esas disfunciones que ya tenía tanto el transporte público o la propia movilidad y dificultarlas muchísimo más porque en un espacio de distanciamiento social un espacio donde la economía tiene problemas pues se ven todas las carencias que tiene de hecho nosotros tenemos un estudio que Benjamín podría hablar sobre él un estudio que ha hecho la Autoridad del Transporte Metropolitano de Barcelona que ha estudiado cómo se ha movido la gente en el marco de la pandemia y lo que nos indica es una cosa que Benjamín ya apuntaba es decir la movilidad y el transporte público es un elemento de cohesión social porque fundamentalmente lo utilizan aquellos colectivos que tienen más dificultades y que no tienen capacidad de moverse por medios privados estamos hablando de mujeres que son las que habitualmente practican las curas en casa es decir se encargan de cuidar de la gente mayor se encargan de cuidar de los niños que dualizan muchísimo más el tipo de transporte estamos hablando de personas jóvenes estamos hablando de personas migradas y lo que no puede ser es que la situación de desescalada por una cuestión de capacidad nos acabe imponiendo un modelo que tenemos clarísimo que no queremos reproducir vinculado a la emergencia climática que sufren ciudades como Barcelona y que sufre el mundo entero aparte de todo esto nosotros seguimos planteando en el marco del diálogo social y así lo hicimos cuando se decretaron las medidas de confinamiento nos reunimos en un órgano que funciona mucho más de manera bastante más habitual y normalizada que el consejo del diálogo social que el consejo del diálogo social que es el consejo de relaciones laborales en ese consejo de relaciones laborales agentes sociales patronales sindicatos y generalidad pactamos una serie de medidas que Benjamín nos comentaba antes el metro y medio en los espacios donde no se pueda dar tenéis que tener en cuenta que durante muchísimo tiempo tuvimos dificultades de acceso a tener mascarilla entonces lo que nos ha indicado este estudio que os planteaba con anterioridad es que la gente que se ha movido más en transporte público en el marco de la pandemia es la gente que viene de los barrios con mayores dificultades económicas de de Cataluña y de Barcelona por tanto nosotros ahora creemos que lo que se trata es en el marco de las de la de la desescalada y de la vuelta a la normalidad tenemos que ver cómo en este caso la comunidad europea da respuesta a los países que hemos tenido una afectación más grande en el marco del diálogo en el marco del COVID-19 y de la crisis generada donde hemos tenido 700.000 personas afectadas por expedientes de regulación temporal de empleo en el marco de Cataluña y 4 millones de personas en el marco estatal tenemos que ver cómo reformulamos una salida de la crisis que primero ha sido sanitaria pero que empieza a ser económica aquí en Cataluña y sobre todo vamos a necesitar inversiones inversiones que tienen que estar orientadas y que nosotros como sindicato hemos llevado a la propuesta de la Generalitat seguimos reclamando que se convoque el Consejo de Diálogo Social para llevarle propuestas de inversión en el ámbito industrial en el ámbito de las infraestructuras en el ámbito del transporte público porque lo que no podemos hacer es estar luchando contra un modelo de movilidad fundamentalmente privado por las cuestiones ambientales y climáticas y que se nos imponga por un miedo al viajar en algo que nosotros entendemos que debería cohesionar el territorio socialmente económicamente y territorialmente entonces hay que apostar por el transporte público hay que apostar por el transporte público fundamentalmente por el ferrocarril porque el ferrocarril tiene una atracción de capacidad importantísima Cataluña tiene un problema de transporte de mercancías por ferrocarril no tiene un problema de transporte de mercancías de personas pero tiene un problema de transporte de mercancías de ferrocarril importantísimo de hecho nosotros deberíamos estar cumpliendo los estándares europeos de transportar el 20% de nuestra capacidad productiva por ferrocarril y Cataluña hoy transporta menos por ferrocarril que en el año 2007 por tanto nosotros hemos presentado un documento que estamos encantados de compartirlo evidentemente si lo creéis a cualquiera de vosotros o vosotras en el cual le hacemos 130 propuestas que tienen que ver con competencias de la Generalitat de Cataluña en el cual emplazamos a la Generalitat de Cataluña que oriente las inversiones que reoriente las inversiones en el ámbito industrial en el ámbito de las infraestructuras y en el ámbito del transporte público Muchas gracias Carlos Tengo algunas preguntas por ejemplo a Francisco Martín y Mario Ricau le preguntan a Martín Marinucci respecto al diseño de protocolos que ha mencionado para el sector ferroviario ¿Quién ha hecho este diseño y sobre todo cuál ha sido el rol de los técnicos en prevención de riesgos de los prevencionistas y en particular también nos preguntan de los técnicos de las aseguradoras de riesgos del trabajo en Argentina Martín dos minutos por favor Perfecto ahí nosotros trabajamos todo el área de recursos humanos de la gerencia general de recursos humanos que de ellos depende tanto la subgerencia de seguridad de higiene como la subgerencia de medicina estas áreas se articularon diseñamos el protocolo conjuntamente con las organizaciones gremiales del cual tiene que ver en dos planos uno en término interno para el personal y en otro protocolo en términos de qué sucede si tenemos un usuario de tren con síntomas hemos aplicado en el caso de los trabajadores llevamos más de 800 hisopados dentro de esos 115 que tenemos infectados en el caso de los usuarios de tren en los momentos que se ha detectado por la toma de temperatura de forma masiva o de forma individual con termómetros infrarrojos o con las cámaras termográficas ahí se hace también se activa el protocolo y se da aviso al sistema de emergencia de la ciudad autónoma de Buenos Aires si es en la ciudad autónoma de Buenos Aires sino en la provincia de Buenos Aires inmediatamente se aplican los protocolos sanitarios que imparte el Ministerio de Salud de la Nación y después con respecto había otra pregunta ¿Cuál ha sido el rol de los técnicos prevencionistas y en particular de las ART en el diseño y elaboración de estos protocolos? En realidad los técnicos sobre todo no hemos trabajado en el caso del diseño del protocolo directamente con las ART si están avanzando una vez confirmado el aislamiento en términos preventivos o ya con un caso positivo tanto la ART de cada trabajador como el área médica de trenes argentinos están en contacto o comunicación con dicho trabajador Gracias Martín una pregunta para Mario en el contexto de esta pandemia también las personas trabajadoras del sector del transporte han estado sometidos a una gran presión miedo al contagio al de sus familias temor a la estigmatización incluso exposición a situaciones de violencia ¿Qué medidas desde el sector sindical y quizá también esta pregunta se podría extender a Carlos se podrían formular para evitar también la afectación de la salud mental de las personas trabajadoras de este sector? Bueno primero que nada sí evidentemente al inicio comenzó el miedo por la gran exposición que podíamos tener los trabajadores y pongo un ejemplo que lo tenemos todos los años todos los años en Uruguay hay una campaña de vacunación contra la gripe y los trabajadores de transporte no estamos dentro del grupo de riesgo pero sí nosotros nos consideramos que es un grupo de riesgo y con las autoridades logramos instalar equipos móviles de vacunación en ciertos sectores de terminales de Omniu y taxímetros etcétera este año en particular tuvo una una mayor actividad ese tipo de vacunación y se hizo por etapas primero con adultos mayores y después con ciertos sectores el problema es que es un tema de percepción al estar la mayoría de los trabajadores en el seguro de paro el miedo por el contagio disminuyó entonces después el miedo pasó a ser si volvíamos a tener empleo o sea hubo un cambio ahí lo que sí tuvimos a partir del 13 de marzo apuntando a lo que tú decías Carmen del tripartismo en Uruguay existe en el ministerio de trabajo lo que se llama la CONASAT que es la Comisión Nacional de Salud y Seguridad del Trabajo donde lo primero que se resolvió fue aplicar el decreto 291 del 2007 que lo que hace es reglamentar el convenio 155 de OIT y hacer referencia también al convenio de OIT 161 de servicios y Seguridad y Salud en el Trabajo ahí prácticamente cada sector con las bipartitas de salud iba elaborando sus protocolos a medida que los trabajadores iban ingresando o retomando sus actividades al día de hoy hay varios sectores que todavía tienen el 100% de sus trabajadores en el seguro de paro o sea que el miedo no es tanto el miedo al contagio sino que siguen estando con ver si vuelven a tener empleo si la preocupación de los que de los que están trabajando en este momento es el porcentaje mínimo y con las medidas necesarias en ese sentido el gobierno municipal el 18 de abril sacó un decreto con el uso obligatorio de tapabocas o mascarillas la entrega del call and head en todas las unidades e incluso las empresas comenzaron a entregar también mascarillas a cada a cada usuario que subía a cada coche si no lo tenía incluso se sacó una resolución punitiva en ese sentido la pregunta era el control pero aquellos usuarios que en la inspección del gobierno municipal no cumplan con esas condiciones tendrán un escalamiento de multas que bueno veremos en ese caso como lo harán nosotros ahora hago un salto a otra de las preguntas nosotros desde la central sindical desde el PIT-CNT a través del instituto en el cual yo coordino la formación se han hecho cursos sobre situaciones de violencia a partir del COVID-19 lo que no podemos determinar ahí es que hayan participado trabajadores de transporte principalmente trabajadores vinculados a la salud no sé si responde las preguntas muchas gracias Mario Carlos te ha referido ya anteriormente a algunos temas medioambientales como secretario de sostenibilidad no me puedo resistir a preguntarte cómo esta crisis puede convertirse en una oportunidad para construir economías más sostenibles tanto desde el punto de vista de la creación de empleos decentes pero también desde la perspectiva medioambiental es decir cómo esa nueva normalidad no solamente puede ser una normalidad mejor que es la terminología que estamos impulsando desde la OIT sino también una normalidad más verde en la lucha contra el cambio climático Empiezo por el final aunque me gustaría referirme también porque creo que tengo que hacer alguna mención alguna medida que hemos planteado en el marco de las empresas del transporte público porque creo que la salida de desescalada es clave en el mantenimiento del transporte público sobre todo un transporte público seguro pero empiezo por las cuestiones medioambientales como decíamos nosotros hemos hecho entrega de un documento que es un documento que trata de cuatro ejes para incidir en la salida pues de la crisis que insisto antes es una crisis que empieza siendo sanitaria pero que muy probablemente va a acabar siendo una crisis económica uno de los países que más se entiende de crisis económica pues es precisamente España y los países del sur de Europa y vemos como inicialmente las primeras respuestas que se dan desde Europa son precisamente más medidas de reestructuración a los países del sur y con mensajes como los ministros holandeses o como los propios alemanes que sitúan un mensaje en negativo hacia las economías del sur desde ese punto de vista la crisis climática evidentemente puede suponer una oportunidad importante para hacer un cambio hacia una economía pues que no sea una economía de monocultivo de hecho nosotros tenemos una gran afectación como país y de hecho los países del sur tenemos una gran afectación estos días estamos viendo el conflicto que tenemos aquí especialmente en Cataluña con el tema de Nissan donde unos países de Europa juegan un papel en la economía comunitaria y otros países jugamos el papel del astro en la economía sin embargo nosotros no queremos continuar siendo una economía subsidiaria ni subsidiaria desde ese punto de vista apostamos por las políticas industriales apostamos por la electrificación de la movilidad apostamos por un cambio de modelo productivo que vaya hacia los principios que marcan la economía circular que genere empleo decente que genere empleo no deslocalizable en el territorio es por eso que nosotros fomentamos tanto el ferrocarril y la implementación de ferrocarril aquí en Cataluña porque es transporte no deslocalizable que potencia la industria nosotros tenemos una fábrica de producción de trenes aquí en Cataluña pero en España hay diversas plantas también de producción de trenes está CAF está Alstom aquí en Barcelona por tanto defendemos la apuesta por la industria ferroviaria como elemento de resiliencia de nuestra economía como potenciación de la economía industrial y evidentemente como elemento que acaba potenciando de manera natural el trabajo decente el trabajo con derechos y la sindicalización en los centros de trabajo es desde esa perspectiva que nosotros entendemos que el cambio de modelo productivo debe ir hacia la sostenibilidad y hacia la economía circular en relación a las medidas planteadas en los sistemas de transporte público es clave mantener esa precaución de hecho nosotros y ya le avanzo aquí una cuestión a Benjamín que no sé si está en el momento he visto o no he hablado estas semanas pues con el secretario de infraestructuras y movilidad de la Generalitat de Cataluña precisamente porque tenemos una demanda del sector ferroviario no en el ámbito de los autobuses porque prácticamente todos nuestros conductores y conductoras de autobús pueden circular en cabinas aisladas de los trabajadores o sea del pasaje pero es verdad que tenemos que garantizar las medidas de seguridad y el mantenimiento de esas medidas de seguridad y eso requiere de más control eso requiere de más control de accesos y donde no estamos encontrando muchísimos problemas que aunque mayoritariamente la gente está utilizando las mascarillas y está utilizando hay horas punta donde ni con mascarilla donde la gente olvida la mascarilla y nosotros lo que le estamos demandando en este caso a la Generalitat de Cataluña y a todas las operadoras antes no os he explicado nosotros tenemos un sistema de operadoras bastante complicado donde tenemos de un lado las operadoras municipales operadoras supramunicipales pero tenemos un espacio que es un consorcio que componen tanto las operadoras municipales que pueden ser los transportes los transportes interurbanos como TMB o ferrocarriles catalanes de la Generalitat que es el ATM que nos permite pues establecer una homogeneización en el trato de determinadas cosas no solo en el código sancionador pero también sino en el código de acceso al transporte público porque hemos visto estos días que ha habido conflicto y donde nosotros como Comisiones Sobredas de Cataluña como sindicato sociopolítico y clase no defendemos que la sanción debe ser el primer medio sino lo que defendemos precisamente es que no haya conflictos tampoco entre las personas que han olvidado la mascarilla y necesariamente necesitan ir a trabajar con los trabajadores y trabajadoras que prestan el servicio hay que ver como le damos una armonía a toda esa cuestión Muchas gracias Carlos tenemos muchas más preguntas para nuestros seis panelistas pero lamentablemente ya estamos casi fuera de tiempo así que yo sin antes agradecerles en nombre de los organizadores que hayan tenido la referencia de sumarse a nosotros de participar y de sobre todo también su generosidad en compartir sus reflexiones y sus experiencias yo le voy a pasar ahora la palabra para que entregue las conclusiones y haga el cierre de este webinar a Francesco Chodi coordinador de políticas sociales del programa eurosocial de la Unión Europea Francesco adelante tú cierres muchas gracias muchas gracias Carmen también gracias por llamarme Francesco normalmente me dicen Francisco u otros nombres bueno no es fácil hacer el cierre algunas conclusiones de un seminario como este que la verdad ha sido muy muy rico no es retórica eso se nota se siente se percibe la audiencia también ha estado muy activa con muchas preguntas muchas intervenciones en fin creo que ese seminario refleja una gana de hablar del tema que escogimos y además este ustedes saben que este seminario es parte de una serie que conjuntamente con la IT y el Ministerio de Trabajo de Argentina eurosocial está organizando el primer evento ya se realizó y no estuvo tan centrado como hoy en la medida de seguridad y salud esto quiere decir que el tema el problema se está viviendo ahora pero repito es difícil estar a la altura de un debate donde han aparecido también diferentes no visiones sino diferentes ángulos diferentes perspectivas diferentes temas así que me permito abrir muy rápidamente así como una ventana nueva me parece que el tema del transporte se sitúa en un punto de intersección entre diferentes crisis la primera es una crisis de salud porque estamos en una situación de contagio y que tenemos que prevenir otra crisis es una crisis económica porque el confinamiento el distanciamiento implica un congelamiento de las actividades económicas y esto evidentemente tiene consecuencias en términos de empleo en términos de producción de riqueza enorme y finalmente también una crisis climática no solo porque es muy probable que este virus se haya originado a raíz de algún fenómeno humano que ha dañado el medio ambiente sino también porque la crisis climática es el horizonte con el cual nos confrontamos todos los días las lluvias e inundaciones de Chile que se mencionaron al comienzo son una prueba más de que todos los días toda la semana todos los meses estamos frente a un problema de gran envergadura bueno y el transporte no es un mero espectador de estas tres crisis el transporte los sistemas de transporte creo que se sitúan precisamente en el centro verdad de esta crisis son condicionados los sistemas de transporte por esta crisis y también ofrecen parte de las respuestas o de las reacciones porque el transporte es aquel sistema que permite como un sistema arterial que permite que la sangre fluya es aquel sistema que permite que una ciudad pulse eso la ciudad es el gran protagonista de este siglo se supone que en 10 años más el 70% de la humanidad vivirá en un contexto urbano ya hoy la metrópolis están produciendo el 70% de la riqueza mundial consumen el 75% de la energía y producen dos tercios de los gases que tienen efecto invernadero a nivel este a nivel a nivel global por lo tanto si la ciudad concentra tanta humanidad y consume tanta energía la ciudad tiene también que ser uno de los vectores estructurantes de un nuevo modelo que nos permita habitar de otra manera este planeta que nos permita lo que Carmen recordaba la sostenibilidad sostenibilidad también en términos de una relación con el planeta que entregue este planeta un planeta donde se pueda vivir bien a las nuevas y futuras generaciones bueno el sistema de transporte por lo tanto es parte de un debate mayor sobre el modelo de ciudad donde como decía recién se concentra tanta humanidad y se consume tanta energía porque el transporte es el que regula faculta o dificulta la movilidad las interacciones al interior de este espacio en fin el rediseño de la movilidad de la ciudad y el rediseño de la movilidad urbana para que esta sea más sostenible puede constituir realmente un elemento central del proceso de reconstrucción o recuperación económica y del tejido productivo déjenme terminar con una anécdota Adam Smith en su libro muy famoso sostenía que afirmaba que la riqueza de las naciones son los bienes bueno 40 años después del libro de Adam Smith el filósofo alemán Egel dijo que la riqueza de las naciones no son los bienes porque los bienes se producen se consumen y desaparecen son perecedores la riqueza verdadera más importante son los instrumentos son las herramientas porque los instrumentos producen los bienes también el mismo Egel agregó un segundo razonamiento fundamental decía si un fenómeno aumenta cuantitativamente lo que vamos a observar no es solamente un aumento cuantitativo del fenómeno este aumento determina también una variación cualitativa del paisaje es decir en otras palabras para resumir el aumento de la cantidad transforma la calidad del territorio esto lo saben muy bien en Chile o lo sabemos también bien en Italia donde es un terremoto de dos grados no produce absolutamente nada un terremoto de ocho nueve grados cambia radicalmente el paisaje pero viendo lo impositivo este principio que Egel recordaba podemos decir que en la historia las epidemias y las emergencias de salud las emergencias sanitarias siempre han sido buenas ocasiones para repensar en profundidad las infraestructuras el espacio la vida urbana y por aquí en Europa desde Londres hasta Nápoles la mayor parte de los barrios históricos son también y sobre todo el fruto de acciones humanas que se han desarrollado para luchar contra las epidemias y contra las pandemias en fin las crisis de salud siempre han dejado una huella en la organización de las ciudades por lo tanto mi deseo cerrando este seminario de hoy es que hagamos que esto ocurra también esta vez permitiéndonos repensar la ciudad y por lo tanto el transporte en la ciudad y transitemos por lo tanto definitivamente hacia una movilidad más verde y más inclusiva como lo recordaba la embajadora europea al comienzo hay un firme compromiso europeo para liderar esfuerzos internacionales que tiendan a conseguir una recuperación de tipo global ¿verdad? la Unión Europea lo hemos escuchado apunta también a reforzar la cooperación con América Latina y este programa eurosocial es un ejemplo de ello un programa que está reforzándose en esta semana en estos meses precisamente para acompañar los países en la política para enfrentar la epidemia para enfrentar sobre todo lo que venga después de la emergencia sanitaria en este contexto las alianzas las sinergias las complementariedades son clave y seguirán siendo clave por eso para nosotros es una gran alegría en primer lugar dar continuidad a esta serie de webinario organizado con el Ministerio de Trabajo Seguridad Social y Empleo de Argentina y con la IT del Cono Sur sobre las medidas de seguridad y salud y es también una alegría poder pensar en que vamos a potenciar esta alianza esta cooperación recíproca una última palabra este webinario ha sido organizado de manera invisible por algunas personas como son Sofía Chiarrucci Fausto Petrachi Sabrina Corsina personas que para muchos de ustedes son desconocidas pero que han estado realmente comprometidas para que hoy pudiéramos reunirnos entre diferentes países así que muchas gracias también a ellos por el esfuerzo realizado y nuevamente quiero agradecer a todas y a todos su participación y espero que estemos nuevamente juntos en las próximas ocasiones la próxima el tercer webinario será el 14 de julio con este mismo horario y lo enfocaremos en el tema del trabajo doméstico así que buenas tardes y gracias de nuevo muchos saludos Carmen te devolví la palabra nada no me queda nada más que decir agradecer de nuevo no solo a todos los participantes que desde distintos lugares del continente americano pero también del europeo nos han estado siguiendo por su activa participación pero sobre todo a los panelistas como decía antes por su tiempo y por su generosidad en compartir sus experiencias que estamos seguros que serán de utilidad no solamente para los países del CONOSUR sino para todos aquellos que están afrontando los problemas asociados a esta crisis sanitaria de nuevo gracias y esperamos estarles encontrando el día 14 de julio en el tercer webinar de esta serie que organizamos conjuntamente la OIT con el programa Eurosocial gracias a todos y que tengan una buena tarde noche en Europa y tarde en América una buena tarde un saludo muchas gracias hasta luego saludos gracias a todos